En principio los trabajos que estamos haciendo hoy, que es lo que se ve, son trabajos sobre el arbolado urbano. Básicamente es poda de varios árboles y después vamos a estar planteando la extracción de algunos para bajar la densidad de árboles que tiene la plaza. Básicamente porque, bueno, para que en el día tengamos mayor ingreso de luz y también para poder favorecer la iluminación artificial durante la noche para que tenga mayor luminosidad la plaza. Bueno, después una cosa importante que sí estamos arrancando a partir de, bueno, también es un proyecto que tenemos hace bastante tiempo, que es la puesta en funcionamiento nuevamente de la fuente, que bueno, que tiene, digamos, dos partes. Una tiene que ver justamente con volver a rediseñar la fuente, o sea, estéticamente va a quedar, va a seguir siendo la fuente que conocíamos. Lo único es que va a tener una modificación en el funcionamiento. Antes tenía un funcionamiento que era bastante complicado, tenía varias bombas, tenía un equipo de sonido, toda una iluminación, que hacía que para la municipalidad el mantenimiento de esta fuente sea, por un lado, bastante difícil de realizarlo y por otro lado, bastante costoso. Entonces, bueno, lo que planteamos a partir de ahora es realizar una fuente que tenga un funcionamiento más sencillo para poder ahorrarnos, digamos, todo este costo que tiene que ver con el mantenimiento. El vallado es algo que está planteado en el pliego de la obra por dos cosas. Una, por una cuestión de seguridad, ya que va a haber máquinas trabajando, va a haber personal realizando diferentes trabajos con diferentes herramientas, entonces la idea es preservar el lugar para que, como conocemos que en la plaza circula mucha gente, sobre todo chicos, tratar de que no ingresen al área de trabajo. Y bueno, empezamos ahora con este trabajo, que la idea es poder ir avanzando para que el día 5 de noviembre, donde se da inicio a un encuentro internacional de mosaiquismo, la gente que va a estar trabajando en este encuentro pueda realizar una intervención artística sobre la fuente. Esto es un proyecto muy antiguo, te puedo decir, tiene casi 5 años, donde se había planteado realizar una intervención artística en algunas paredes de la fuente con esta arte que es el mosaiquismo. Incluso, a partir de la chica que estaba llevando adelante esta propuesta, salió una ordenanza declarándolo de interés cultural para la ciudad. Este proceso, bueno, estaría bueno que en algún momento lo cuente ella, porque fue un proceso muy participativo, donde participaron diferentes barrios de la ciudad, incluso se dieron talleres en otras provincias, donde estuvieron mandando, digamos, peces y algas y otro tipo de arte que habían hecho como saiquismo para que se pongan en la fuente. Gracias.